Devocionales de Elena Harmon de White A fin de conocerle Un motivo perdurable Porque el amor de Cristo nos constriñe Segunda de Corintios 5.14 Matutina correspondiente al 10 de junio Debiéramos procurar representar a Cristo en cada acto de la vida cristiana Procurar hacer que su servicio parezca atractivo Nadie haga que la religión sea repulsiva mediante lamentos, suspiros y el relato de sus pruebas, sus desprendimientos y sacrificios No deis un mentiza vuestra profesión de fe por vuestra impaciencia, enojo y descontento Manifiéstense las gracias del Espíritu en forma de bondad, mansedumbre, tolerancia, alegría y amor Véase que el amor de Cristo es un motivo perdurable Que vuestra religión no es una vestimenta que se puede sacar o poner de acuerdo con las circunstancias Sino un principio tranquilo, firme, inmutable Con dolor afirmo que el orgullo, la incredulidad y el egoísmo Como un inmundo cáncer Están minando la piedad vital del corazón De más de un profeso cristiano Cuando se los juzgue de acuerdo con sus obras ¿Cuántos aprenderán, demasiado tarde Que su religión no fue sino un reluciente engaño No reconocido por Jesucristo? El amor a Jesús se verá, se sentirá, no se puede ocultar Ejerce un poder admirable Hace osado al tímido, diligente al perezoso, sabio al ignorante Hace elocuente la lengua tartamuda Y despierta nueva vida y vigor al intelecto dormido Da esperanza al desalentado, gozo al melancólico El amor a Cristo inducirá a su poseedor a aceptar responsabilidad a causa de Cristo Y a llevarla en la fortaleza de Jesús El amor a Cristo no desmayará ante las tribulaciones Ni se apartará del deber debido a los reproches El amor puro actúa sencillamente y no reconoce otro motivo Cuando se combina con los motivos terrenales y los intereses egoístas Deja de ser puro Dios considerará más el amor con que trabajamos Que la cantidad que hacemos El amor es un atributo celestial El corazón natural no lo puede originar Esta planta celestial florece únicamente donde Cristo, Reina Supremo Devocionales de Elena Harmon de White A fin de conocerle El amor es un atributo celestial